Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les vamos a presentar los nuevos kayak de Nuevo Milenio. En este rincón tenemos el Lauken. Nuestro kayak Lauken, en este caso, pesa unos 18 kilos y aguanta un peso de 150 kilos, ¿sí? Mide 260 de eslora y tiene 78 de manga. El mismo viene acompañado por un tambucho y los primeros 100 van a salir con un chariquito de regalo. Para acompañarlo tenemos nuestro segundo kayak, el Paraná. El Paraná es un modelito más largo. Este kayak tiene más velocidad, al contrario al Lauken, que tiene más estabilidad. Este mismo mide 2,90, ¿sí? De eslora. Su manga es de 74 centímetros y aguanta un peso de 130 kilos. El mismo pesa nada más que 21 kilos. Este, que viene con el tambucho incluido, el tambucho tiene dos posacañas y bueno, nosotros le agregamos algunos accesorios de Nuevo Milenio. Distintas pitas para salvacañas, para salvarremos y uno doble, que nos permite tener distintos accesorios. Este viene con su asiento incluido y tiene dos tambuchos también.